qué tal amigos allá en casita bienvenidos a su segmento de yoga los saluda su amiga salia padilla y el día de hoy les he preparado una secuencia a todas aquellas personas que sufren de fibromialgia esto es una enfermedad que ataca los músculos y duele muchísimo así es que el día de hoy nos vamos a concentrar en unos estiramientos específicos para estas personas en la primera postura que vamos a hacer va a ser de pie vamos a juntar nuestros dedos gordos nuestros talones están un poquito abiertos o si no te sientes cómodo de esta forma puedes poner tus pies paralelos a lo que es lo ancho de tu cadera pero en mi caso voy a juntar nuestros mis dedos y nuestras rodillas no están completamente estiradas hacia atrás sino están un poco flexibles y en una forma cómoda que nos podamos parar los dedos de nuestros pies están abiertos están separados y eso nos va a ayudar a poder balancearnos sumiendo nuestro estómago llevando nuestras manos hacia afuera y relajando nuestros hombros esta postura es la postura del árbol y la podemos hacer de 5 a 10 respiraciones siempre inhalando por la nariz y exhalando por la nariz en cada exhalación vamos a ir relajando un poco más nuestros hombros se va a ir abriendo un poquito más nuestro pecho nuestra peli está hacia adentro no estamos llevando nuestros glúteos hacia atrás esto nos está ayudando ligeramente a estirar los músculos de nuestras piernas inhalamos tranquila y exhalamos suave llevamos nuestras manos hacia arriba estiramos nuestras manos inhalamos y al exhalar vamos a dejar caer nuestra cabeza hacia atrás y abrir nuestro pecho lo vamos a hacer una vez más manos hacia arriba estiradas mirada hacia arriba inhalamos y dejamos caer todo hacia atrás nuestros hombros y nuestra cabeza en nuestra siguiente postura vamos a poner los dedos en la cintura tenemos el dedo en la cintura y vamos a llevar nuestra mano abajo y vamos a hacer un ligero muy ligero empujón hacia enfrente y vamos a llevar nuestra cabeza hacia atrás algo muy ligero sin forzar nuestro cuerpo en la siguiente postura vamos a ir de rodillas y vamos a caminar nuestras manos hacia enfrente alineando nuestra muñeca con el hombro nuestra rodilla está alineada con nuestra cadera y vamos a acomodar los dedos de nuestros pies los dedos de nuestras manos están completamente abiertos y aquí vamos a estirar nuestra espalda nuestros hombros podemos caminar nuestros pies un poquito nuestra espalda está recta y sentimos como los músculos se estiran y recordemos siempre hay que llevar esto a cabo poco a poquito sin ninguna presión en nuestro cuerpo bajamos nuestras rodillas a nuestro tapete ya sea abriendo un poquito más la rodilla y juntando los dedos de nuestros pies o juntando la rodilla y abriendo nuestros pies como uno se sienta mejor vamos a llevar la cadera hacia atrás y inclinarnos hasta poner nuestra cabeza en nuestro tapete en la respiración aquí también es muy importante inhalando por la nariz y exhalando por la nariz gracias por haberme acompañado el día de hoy nos vemos aquí la próxima namasté gracias por ver el video